Ejército TV, todo por la patria. El 12 de noviembre de 2020, en la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua, se realizó acto de conmemoración del 23º aniversario de creación de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericana Cefac. Durante el acto, se colocaron ofrendas florales por parte de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Dirección de Doctrina y Enseñanza, Centro Superior de Estudios Militares, Escuela Superior de Estado Mayor, Escuela Nacional de Sargentos y por los representantes de las Fuerzas Armadas Miembros de la Cefac. La ceremonia fue presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y Presidente del Consejo Superior de la Cefac, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el General de Brigada Abraham Rodríguez Estrada del Ejército de la República de Guatemala, el General de Brigada Juan de Jesús Guzmán Morales de la Fuerza Armada de la República de El Salvador, el General de División Freddy Santiago Díaz Zelaya, Ministro de Defensa de la República de Honduras, el General de Brigada Germán Velásquez Romero, Subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República de Honduras, y el Mayor General ERD José Manuel Castillo Castillo, de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y Presidente del Consejo Superior de la Cefac destacó el esfuerzo institucional y personal de cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de Cefac, que con amplio sentido de patriotismo y solidaridad, desde los primeros momentos de la aparición de esta pandemia, y ante situaciones de los desastres naturales, sin escatimar tiempo y riesgos, han desarrollado, como siempre, todas las acciones necesarias para asistir a la población. La fortaleza institucional de la Cefac nos ha permitido adaptarnos rápidamente para no descuidar aspectos de seguridad tan relevantes para nuestras naciones, como la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, las maras o pandillas, la migración ilegal y el terrorismo, así como las amenazas al medio ambiente, actuando en estricto apego a las legislaciones nacionales y a la base normativa de Cefac. En la actividad participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, el Secretario General de la Cefac, representantes de las Fuerzas Armadas ante Cefac, personal del Programa de Intercambio Educativo que realizan estudios en el Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Bado, bloques representativos de unidades militares y delegados de países observadores y organismos cooperantes ante la Cefac de la República de China-Taiwán, Reino de España, Federación de Rusia, República de Chile, Estados Unidos de América y el Parlamento Centroamericano. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.